Me dio un pase, por supuesto. Yo le dio un pase a Chicho, pero por suerte se me confuso en una pierna y... ¡Cala fa! ¡Ate! ¡Cala fa! ¡Cala fa! ¡Ate! Y entró en el acto, así que le agradezco a toda la multitud que me dio. ¡Cala fa! ¡Ate!